Vamos a la alegría y el sabor grande de la lumbia Y el gran chacabón Adiós, amor Adiós, amor Ay, papones, Santa María, papones Miri, Marabona, papayos Y a ti ahora Y a ti ahora Cono su y a ti Y desde mi corazón Al ser A que te necesito Por favor, déjame Por encerrarte Cante el último beso de la luz Y ahora Por mí, oh Ya me deja llorando A que recibo Y va Cante el mal Májate la mano Y me Hasta volverás O en el inicio Y ahora Hay de barucha Comienza para mí La sanera Y para ti Que es la bella de su piel Que muy salvo me encuentro En la estación Y acá te pamplona corazón El inicio ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!